¿Qué tal chicos? Hoy vamos a hacer un flip cap con unos colores bastante vivos que tenemos aquí vamos a usar un fondo azul metalizado y vamos allá vamos a usar blanco abajo casi todo el blanco y ahora vamos a colocar nuestros colores vivos vamos a ponerlos todos y el rojo hasta arriba todo el rojo y vamos a acabar otra vez con blanco vamos a cubrirlo todo bien y ahora vamos a hacer el flip cap vale, aquí lo tenemos y para que deslice bien la pintura vamos a poner el azul metalizado vamos a moverlo con los dedos para que llegue a todas las esquinas bien bien, bien, bien muy bien ahí lo tenemos todo ahí tenemos todo el blanco vemos que bien está fluyendo la pintura queremos que llegue al final y que regrese y queremos que llegue hasta aquí pero que no se vaya la verdad es un cuadro muy relajado y está cayendo muchísima pintura vamos a tirar hasta abajo me gusta mucho el azul metalizado pero va a desaparecer este color hay tanta pintura que tiene que desaparecer vamos a girar parece tan desvanecido que parece hasta mármol vamos a perder este morado no queremos vamos a recuperarlo girando aquí vamos a recuperar este morado que tenemos aquí arriba ahora lo que tenemos que hacer es reventar las burbujas y vemos como se están haciendo este efecto de celdas vamos a mover muy poco muy muy despacio porque realmente las celdas están muy bien si las movemos demasiado al final acaban siendo líneas así que las vamos a mover muy poco a poco porque hay celdas en las que tienen ya cuatro o cinco brazos y nos gusta mucho que el cuadro quede así vamos a corregir aquí las esquinas para que no queden burbujas pero el cuadro queda muy bonito así y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.